El Estadio Francini El Estadio Francini Y también las chicas de Uruguay Y de Argentina De cara a este partido va a arrancar en minutos aquí en el Francini Estamos en vivo a través de la pantalla de BTV Más En lo previo a lo que va a ser una gran jornada de eliminatorias Sin dudas todos pendientes de lo que va a suceder mañana en el Estadio Centenario A partir de las 20 horas cuando se enfrenten estas mismas camisetas Claudio Umpierrez, Mariana Corvo, Luciana Mascaraña La terna arbitral Se entrega una plaqueta en lo previo al partido A la delegación argentina Y también a Claudia Umpierrez Que tiene la distinción de Estar designada para el próximo Mundial Sub-17 De fútbol masculino en India En el mes de octubre Bueno Claudia estará representando A nuestro arbitraje Todo un mérito sin dudas Que consiguió esta jueza Momento de los himnos nacionales Que consiguió esta jueza ¡Vamos! ¡Vamos! Y a continuación escucharemos estrofas del himno de la República Oriental del Uruguay. ¡Vamos! 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 La foto del plantel de Uruguay. Van de blanco las chicas de nuestra selección. Así como contaba hace un rato Nadia De lo destacado de Badel Que estuvo en el fútbol español hasta hace poco tiempo Y que está en Colón ahora Porque Colón otra vez va a jugar la Copa Libertadores Dentro de poco tiempo En Argentina, ya lo contará nuestra compañera También hay jugadoras que se destacan fuera del país Por ejemplo, en Brasil Nos contaban que el argentino es un buen equipo Que no tiene hoy todas sus figuras incluso Pero que claro, tiene un nivel importante Bueno, ya un puntito como decíamos Hoy será histórico para Uruguay Ojalá que se ve, ¿por qué no? Estamos en vivo también A través de la señal de Vera Más Llegando a todo el país La charla de las chicas celestes Hay unas cuantas jugadoras del interior de nuestro país Y la arenga, ¿no? Y Uruguay tiene el desafío de ganar Con su público De quebrar una racha totalmente adversa Y ahí está La selección argentina Se permiten seis cambios, ¿no, Nadia? Exactamente, seis cambios son los permitidos para el partido de hoy Por ser de carácter amistoso Y con respecto a lo que decías de las estadísticas Diez partidos jugaron Los diez partidos los ganó Argentina Y no se enfrentan desde el año 2006 Hace mucho rato que no juegan, ¿eh? Once años A mí me dijo un amigo una vez Amigo Viude Las rachas y las estadísticas Están para romperse, ¿eh? Muy bien, esperemos que hoy sea el día Se cortan en algún momento Primer plano para Claudio Umpierrez Qué lindo que está el campo de juego Cronómetro en cero Está Yamila Badel Detrás de la guinda Atentica arrancó En marcha el partido Ya están jugando Uruguay-Argentina Amistoso internacional Que vivimos, que disfrutamos en la pantalla De BTM Más En una producción de Tenfield También a través de la señal De Vera Más Tocan la pelota atrás para que sea De Pierina Montenegro La descarga Para Valeria Colman La salida por el costado izquierdo Interceptaba de buena manera La Roquete Tiene la pelota Uruguay Yamila Badel Ximena Velasco Se tira al suelo Velasco No llegó a la pelota Le va quedando la bocha A Bonsegundo El pase de Florencia Por aquel costado Para Ruth Bravo Engancha la pelota Bravo Bonsegundo de nuevo Cabecita levantada Deja pagando por aquel costado A Colman Viene el centro al área Cabezazo para defender De Colman Luego resta el fondo Uruguayo Barroso El pase para Laurinos Barroso Fabián que es una de las jugadoras Argentinas que milita en el exterior Juega Naudax de Brasil Y no es la única Porque Florencia Jaimes Juega en el Santos de Brasil Son las únicas dos futbolistas Que militan en el exterior Las chicas de Uruguay Juegan todas en nuestro país Nadia Exactamente Son todas del medio local Estable La presión de Badel El pase que viene ahora Para la presencia De Ferrari Ferrari El envío para Badel Y se queda con la pelota Oliveros Atenta la arquera de Argentina Una linda jugada por derecha De Nayara Y el ingreso de Yamila Badel Casi el primero Una buena presión de Uruguay Bonsegundo El pase al área La pelota pique Termina siendo De Chofi Olivera Arquera de Peñarol Graña A domicilio para Nani Ferrari Ferrari El pase a medio Para Zoravilla Ahí está la melliza Jugadora de Nacional Otra vez para Graña No la pudo aguantar No la pudo dominar Va a hacer saque de costado Para la selección argentina Ya lo hizo Belén Potasa Quiñones Barroso Ya vamos a compartir El gran menú Que tenemos para mañana Con todos los partidos De eliminatorias Con una gran previa también A la espera del choque Entre Uruguay y Argentina La selección que debe estar Entrenando A esta hora de la tarde En el complejo Con la incertidumbre De si Suárez es de la partida O no Agustina Barroso Se la deja a domicilio A Florencia Quiñones Eliana Estabile Zaguera de Boca Juniors Bonsegundo Buena presión Por Ferrari Otra vez Bonsegundo En el fondo El pase en largo Había posición adelantada Banderina arriba De Luciana Mascaraña Ahora que decía Nadia De las jugadoras En el exterior Que este equipo no tiene Esta selección de Uruguay Hace un par de meses Viajó a Paraguay Mariana Pion Que ha jugado En selecciones uruguayas Fue para Reforzar al Impeño de Paraguay Que va a jugar La Copa Libertadores En octubre Es una chica De Ciudad del Plata Que está aparte Mirando el partido Está ahora en Paraguay Para jugar la Copa Saca Barroso Hacia la mitad de la cancha La cabeza para cortar De Valeria Colman Yamila Badel Con la pelota y el fútbol Yamila y el pase Se apresuró Me da la sensación Ferota que es controlada Por Oliveros Salida rápida Barroso Mariana Larroquete Descargando rápido Para Ruth Bravo Terminaba sacando De circulación Colman Colman que es una De las referentes Que tiene esta selección De Uruguay Que es la capitana Tiene 27 años Y juega en Nacional Busca Florencia Jaime Sigue Jaime El pase al área Con la cabeza Terminaba sacando Montenegro Y luego complementaba Colman Es lateral Que va a ser Por aquí al costado Ruth Bravo También de Boca Juniors Quiñones Florencia Bonsegundo Gana metros Bonsegundo A la marca Va Ferrari Va controlando La pelota Hipólito Quiñones El intento De Argentina El cabezazo Defensivo De Farías Quiñones Se apoya atrás Jugando con Agustina Barroso La que milita En Brasil En el fútbol Norteño Quiñones Buena recuperación De pelota Por parte de Velasco Y luego Barroso Ganó Viniendo de atrás Pase largo De Zoravilla Aparece Otra vez Sin inconvenientes Oliveros Los que Nos contaban De Argentina Tácticamente En lo previo Se confirman Con la línea De tres en el fondo Uruguay Está intentando Aprovechar eso En ofensiva Algún espacio Que queda Borrelo El técnico De Argentina Volvió A la selección Argentina De fútbol Femenino Luego de unos años Porque había dirigido Desde el 2003 Al 2012 Bueno Volvió En julio De este año Buena acción De Potasa Potasa Al arco En dos tiempos Olivera Se queda Con la pelota Un buen intento De media distancia Prácticamente Lo primero De Argentina En el partido Fue débil El remate Sin problemas Para La Chofi Para Sofía Olivera Muy activo Se lo ve Al técnico Ariel Longo El técnico De la selección Uruguaya Con muchas indicaciones Sobre todo Para Velasco Que le indica Las marcas Que no la pierda Verá que pelota Recuperó Velasco Se mete en el área Por el medio Badel Saca la pelota Atrás Para María Paz Vila Se caía Vila Lucha Badel Banderina arriba Estaba todo invalidado Quedó sentida También Laurina Oliveros Pero me quedo Con la presión Ejercida Por Ximena Velasco Si Me parece que Después terminan Golpeando La arquera Argentina Ahí hubo Un par de pelotas Muy disputadas Y ahí hay un contacto Con la número uno Del equipo Del vecino país Vitete Está al tanto De que el 25 de noviembre En el Estadio Centenario Se va a vivir Un hecho histórico Por supuesto El delirio A 100 años De la cumparsita Un espectáculo Como nunca Antes se vio Que cuenta Con la historia De nuestro tango Más famoso Exacto El evento Más importante del año Más de 120 artistas En escena Con la participación De genios Como Bajo Fondo Rubén Rada Hugo Fatoruzo Malena Mujala Y muchos más Junto al Ballet del Sodre Dirigido por Julio Boca Y los más destacados Bailarines Y acróbatas Es una apuesta En escena De primer nivel Internacional Que va a quedar En la memoria De todos los uruguayos No hay chance De que Melo pierda ¿Me repite la fecha? Sí Es una única función El sábado 25 de noviembre En la tribuna olímpica Del Estadio Centenario Entradas próximamente En venta En los locales De Habitat De todo el país El pase para Badel Adelantada Fuera de juego Banderina arriba De Mariana Corvo Mirá la rep Evitete Le digo Cada vez que va a Uruguay Hay sensación De que algo puede pasar Están en ataque Enchufadas María Pazvila Badel Me hablaron muy bien En la previa De Velasco Juega nacional 22 años tiene Sí, ya ha mostrado Cosas interesantes En estos Primeros minutos A ver qué pasa Con este tiro libre Hay tres jugadoras Conversando Dirimiendo ¿Quién le pega? Está Ferrari Está Velasco Y también Se sumó Belén Juvet A ver qué pasa Con esto Casi nueve Del primer tiempo Va de pelota Quieta Uruguay Por quebrar el cero Aquí en el Francini Va a dar la orden Un Pierres Ferrari pasa Por la pelota Juvet jugando Por abajo Termina Trancando La número seis Dalila Hipólito Laboratorio Longo Que no salió Pero Era preparado Lo que Se intentó Saca desde El costado Coleman Jalón que viaja al área Va a ser de Oliveros Permite esto Nadia Que haya Chicas de muchas edades En Uruguay La más chica Y la más grande Del plantel Están en el banco Hablamos de 16 años Y 33 años O sea Esto no es una sub 17 Una sub 20 Donde la diferencia De edad No varía demasiado Entre todas Acá es una selección Mayor Pero si que De todas las edades Esto pasa en Uruguay Pasa en Argentina Claro Y tenemos en el equipo Titular También jugadoras Muy jovencitas Como por ejemplo Dayana Farías Tiene 18 años También Belén Chouvet Con 18 años Bueno Falta Y amonestación Para el número Tres de Uruguay Me dejó la sensación De que Claudia Pudo haber dejado Seguir la jugada Mirá la repe Sí A mí lo mismo Ahí está como paró Claudia La incidencia Pudo haber dejado Seguir La tarjeta Fue dura La falta Florencia Abón Segundo Está detrás De la pelota También está Eliana Estabile A la orden Claudia Umpierrez Llega Estabile De zurda Cabezazo Frontal De la defensa Uruguaya De la número Tres De Dayana Farías Se le escapa La pelota A María Vila Es lateral Para Argentina Este es Sábado Volvemos Con el fútbol La segunda división Profesional Ojalá que el tiempo Lo permita Vitete ¿Cómo no? Nassassi de mañana ¿No? Se llegó a ir al Nassassi El otro día A mitad de camino Me agarró la suspensión Fui a controlar Fui a controlar Igual que estaba La verdad El campo de juego No bien Confirmé Lo suspendí Y me volví Muy bien Qué más tranquilo Estabile La cambia toda Estabile El golpe de cabeza Buscando a vos Segundo Ahí está el remate Y se termina Quedando con la pelota Olivera Luego del intento De Potasa Lo tuvo Argentina Lo tuvo Belén La nueve Sola Definió No la controlaron Ahí está La arquera Se quedó con la pelota Bien por Olivera El pase al área El pase a la mitad De la cancha Buscando a vos Un segundo Termina sacando Con toda hora Farías Estabile La pelota Que se va afuera Es lateral Ahora para la selección De Uruguay Ahí está la ex Málaga de España En primer plano Yamila Saludo para Gustavo Badel Su papá Yamila que salió Tetracampeona Con Colón Ganó desde el año 2013 Hasta el 2016 Pamela González Es la otra chica Que Se fue con Yamila Al fútbol europeo Está en el banco Fátima Barone Nadia Que es hija De Davis Exactamente Hija de Davis Barone Y en el centro Al área Y va buscando Graña Termina sacando La defensa Por intermedio De Florencia Quiñones Juega de Zagera En Nacional Dicen que más que Davis Quiero verla después A ver Veremos si entra Ya lo liquidó Que volvió a River El equipo que lo vio nacer Con segundo Pasando la pelota Está viniendo ahora Para la presencia De Mariana La Roquete Con segundo Va por el medio Argentina Florencia Jaimes El saque era de Colman Yamila Badel Jugando al medio Para Velasco Velasco con la pelota Y el fútbol El pase para Vila La bajó con el pecho Ahí va Vila Terminaba sacando La defensa La Roquete No pudo llegar Quiñones Y quedó sentida La futbolista de Uruguay Que se levanta rápidamente Hoy decíamos Que se pueden hacer Seis cambios Pero el plantel argentino Tiene cinco futbolistas En el banco de suplentes Porque hubo una jugadora Nos decían Que en el último momento No pudo viajar Así que son cinco Las suplentes Del equipo argentino Está allá arriba O sea En el de arriba Pero abajo No, no No sé Agustina Barroso Manda el largo Buscando a Jaime Va Florencia Toma contacto Con la pelota Una buena recepción Ferrari en la marca Sigue Florencia Hipólito Atrás la saca Potasa Para Quiñones Y esta juega Con Barroso Una buena tendencia De pelota Tiene esta selección argentina Tocan muy bien Sí Belén Potasa Centro al área La bajan para la Roquete Y la pelota Termina siendo De la arquera Uruguaya Comenzó a tener Mucho más el balón Ahora Argentina Luego de algunos minutos De persión De Uruguay Sigue llegando público Al Francini Oliveros Adriana Sacks Le da con todo Sacks Balón que baja En la mitad de la cancha El cabezazo Para defender De Valeria Colman De la capitana Uruguaya Mañana a las 17 horas Estamos con la previa De Uruguay Argentina Con Gorsi Charquero Muñoz Pastorino Londisky Nadia Fumeiro A la espera del partido Que va a las 20 En el Estadio Centenario Con Roman y Celsa Qué partido mañana Quiero que sea mañana ya Otra vez parado Le encuentro Una falta En la mitad del terreno Contra Montenegro Contra Pierina Que juegan Canelones Y es una de las más grandes Del plantel Tiene 31 Sí Canelones Está jugando En Auf Es la primera vez Incluso de Pierina En una selección Está jugando el torneo Auf El equipo que se llama Canelones Las chicas canarias Al igual que San Jacinto De donde es por ejemplo Lucía Pérez Ya tenemos 16 minutos Lucía Pérez Que quedó fuera del banco De suplentes En la jornada de hoy Sí Estaba con alguna nana Me dijeron Y también quedó afuera Lorena López Una de las arqueras Ya tenemos 16 minutos Del primer tiempo Es tiempo De Médico Uruguaya Con el partido Sin goles Por ahora En el Francini ¿Cómo anda Para jugar al fútbol Por ejemplo Nadia Fumeiro Con amigas O algún picadito? Más o menos Normal De periodista Esto es general Claro Exactamente Como ustedes Claro Por eso Ahí va Los he visto Los tres Más o menos Mire le voy a contar algo Aprovechando que está Claudio Umpierrez En cancha El domingo pasado Tuve la oportunidad De jugar en el club Bohemios En un partido a beneficio De Ignacio Barmúdez Jugador del Cristian De Colonia Y bueno Claudio Umpierrez Tuve la oportunidad De arbitrarme Y me pitó Un penal dudoso Vamos a preguntarle A Claudia Después que nos dé Un puntaje De lo que vio Bueno Deje Para otro día Así como usted Opina de ella O dice algo Bueno Que diga ella Que diga el aire Después La Roquete Con la pelota En la mitad de la cancha A la marca Ahí va Soravilla Jaimes El pase para Ruto Bravo Llega Bravo Viene el centro Terminaba sacando Con todo Lorena Graña Soravilla La espera Velasco Prefiere jugar Para Vila La espera Quiñones Esta vez Mariana La Roquete Ahora si viene Para Quiñones Dejó por el camino A Belén Yubet La Roquete De nuevo Se la deja La pasada Bonsegundo Se viene Florencia Escapa de Colman Sigue Bonsegundo Va hasta el fondo La número 10 El balón Que sigue adentro Bonsegundo Con el centro De Zurda Graña Por abajo Graña Luego no la pudo Cabecear Ahora le queda Quiñones Traba abajo Velasco Falta De Ximena Velasco Dura entrada Sobre Quiñones Una falta Bastante dura Se le fue la pierna A Ximena Velasco Contra la capitana Florencia Quiñones De Argentina Que se recupera Lentamente La verdad Que Ximena Mete y mete En la mitad Del terreno Pero también Está siempre Ahí al borde Tiro libre Para La selección De Argentina Atención Con esto Estabó Un segundo Florencia Pasó Por arriba De la pelota Y luego Le entró Mal Florencia Jaimes Se apuró Jaimes Una de las Figuras del equipo Como contaba Nadia El equipo Argentino Que tiene Siete jugadoras Que juegan En Urquiza JJ Urquiza Es el equipo Que aporta Más jugadoras A esta selección Si Después hay Cuatro De Boca Se viene Bravo Por derecha La marca Coleman Falta de Bravo Que bien Coleman Como trabajó A la hora De recuperar La pelota Bien Valeria Ahí está La 14 La que juega Internacional Barroso en el fondo Soravilla Va la melliza Soravilla La tira hacia adelante Posición adelantada De Badel Cuando la pelota Terminaba dentro Del arco Los tres dedos Que había metido Badel Que ahora cambió De punta Se fue a jugar Al otro lado Ahí está Como Yamila La va pidiendo Está claramente En posición adelantada Pero definida De forma notable De zurda Tres dedos Se cambió Con María Paz Vila Ahora El sector Fue más por izquierda Yamila Ahí está Y la número 21 Vino más por Por el lado derecho Del ataque Es la segunda vez Que cae En posición adelantada Yamila Badel Lorena Graña Pariós la pelota Graña El pase para Bonsegundo Resta con todo La defensa Por intermedio De Farías Tiene la pelota Argentina nuevamente Jaime Bravo Va por derecha Sigue Jaime Jaime Se mete en el área De derecha Palo de afuera Palo de afuera Se ha salvado Uruguay La más clara Del partido Hasta el momento Fue para la visita Una muy buena Posibilidad Para el equipo Visitante Ahí está La definición Al primer palo De la número 7 Florencia Jaime Faltó realmente Poco No pudo controlar En primera instancia Colman Tampoco llegaba Farías La perdió Estabile Zoravilla Se va abriendo Por derecha Le marcaba El pase Ferrari Terminaba Recuperando La pelota Dalila Hipólito La infracción Ahora Sobre Belén Potasa Sacó rápido Argentina Bonsegundo Se apresuró Pelota que fue Bajada Controlada Por Montenegro Luego la pasó mal Bonsegundo Hipólito Ahí va Dalila La adelantó mucho La pelota Mueve las manos De la arquera uruguaya Fue hasta el borde Del área Para sacar Chofi Olivera Estamos promediando El primer tiempo Aquí en el Francini Con un buen marco De público Empata Ancero a ser Uruguay Argentina Partido internacional Amistoso Estamos viviendo Una producción De Tenfield Por BTV Más Por Vera Más También Llegando a todo El país Jaimes Belén Potasa Tocando atrás Para que sea De Bonsegundo Se juntaron Las chicas De Urquiza El pase Por aquel costado Para Bravo Que juega en River Juan Boca Perdón Ruth Bravo Se tira Al suelo Jubet Hay falta Que cobra La asistente De aquel costado Es buena Mariana La Roquete La once La buscan mucho Por aquel sector No han podido Controlarla Otra infracción Otra chance Para Argentina Es verdad Uruguay llegó En un par de oportunidades Pero se juega más En campo Del equipo local Jugadora Durquiza Va a venir El tiro libre Desde la derecha Hay dos Jugadoras En la barrera Se pone Paz Y también Colman En la posible Trayectoria De la pelota Va a venir El centro Desde la derecha Viene el envío Al área chica Saca Graña Quien toma el rebote Va a buscarlo Velasco Se viene Velasco La tira Hacia la mitad De la cancha Estabile Jugando en corto Ferrari Una buena recuperación De Uruguay Ferrari con la pausa Jugando para Badel A ver que inventa Badel Se va de la marca Acá de dos Sigue Badel Jugando al medio Para Zoravilla Hasta ahí llegó Porque apareció Quiñones Bien Por Uruguay Igual Bonsegundo El pase ahora Para Ruth Bravo La tiene Bravo Bonsegundo Le puede pegar Bonsegundo De derecha Por arriba Del horizontal Apenas Desviado El tiro De Florencia Bonsegundo Otra buena chance Para la selección Argentina Ahí está El remate Por arriba Del travesaño Una chance más El partido No tiene goles Promediando un entretenido Primer tiempo Hasta aquí El fútbol femenino De Auf Que viene creciendo Que tiene un campeonato Serio Interesante La presidenta De la comisión De fútbol femenino Es la licenciada Valentina Prego Se viene Argentina El pase Al área Termina rebotando Luego de la definición De Belén Potasa Otra vez Llegó con facilidad La selección Que dirige Borrelo Otra vez La nueve Con una chance Habilitada Levanta la cabeza Intenta definir El rebote El tiro de esquina Es momento de Argentina Los últimos minutos Son de la selección Visitante Que está cerca De anotar Estabile con el centro De Zurda El balón que queda Ahí nomás Quien la saca La toma Jimena Velasco con el pase Para Ferrari Ahí va Nani Ferrari Teniendo la pelota Por derecha Tocando al medio Para Vila Se la pelaron Se la robaron La Roquete Sigue Mariana Termina tocando Atrás Para Dalila Hipólito Una buena maniobra De la número 6 Amaca el cuerpo Sigue controlando La pelota Quien se arrima Toca atrás Para Florencia Quiñones Esta juega Para la presencia De Adriana Sacks Está por la punta Derecha Ruth Bravo No la vieron Se apresuraron La saca afuera Con golpe de cabeza Pierina Montenegro La chica de Canelones Ya hicieron el lateral Jaimes Bravo No la encima nadie Sigue Bravo De la punta Al medio El pase para Jaimes Habilitado Jaimes Se le envió atrás Se viene Bonsegundo Le puede dar de zurda Toca atrás Ahí está el primero Y aparece Graña Para sacarla Con todo Se vuelve a salvar Uruguay Bonsegundo Ahora sí La apertura Por arriba Gol 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 De Argentina Florencia Vos Segundo Aparece La zona quemante Una sutil definición Por arriba Ante la salida De Sofía Olivera Se rompe el cero Aquí en el Francini Pasa a ganar Argentina Con gol de Bonsegundo Qué golazo Que hizo Bonsegundo Qué golón Estaba el caer El tanto argentino Una serie de rebotes En la jugada anterior Después le deriva La pelota A esta muy buena Jugadora A esta número 10 Que Mete un globito Enorme Tremendo Qué gol Que hizo Argentina Que era más Que estaba llegando más Y que se pone en ventaja Hay que remar ahora Desde atrás Pasó a ganar Argentina Ahí estaba Un segundo de nuevo La traban abajo Ximena Velasco Va por el callejón Del medio Se va abriendo ahora No la fue a buscar Badel Porque estaba Adelantada La pelota Que no se fue Igual no la corrió nadie Solamente la defensora De Argentina Llubet quedaba A mitad de camino Coleman El pase que viene ahora Para la número 10 Para Bonsegundo Dalila Hipólito El pase Para Belén Potasa Potasa Y el toque atrás Hipólito Bonsegundo Sigue Florencia Qué buena asistencia Para Potasa Que tomó la decisión De tener la pelota Y no jugar hacia adelante La roquete Se viene Mariana Con todo Coleman Al córner Tiro de esquina Para Argentina Una lástima Porque Uruguay Tuvo algún par de chances Antes Como para poder convertir Después Argentina creció mucho Y creo gana De forma merecida El partido Esperan las jugadoras En el área Atención con la número 9 Con Potasa A la marca A la marca de ella Va Farías Viene el centro De Bonsegundo Estaba todo invalidado Quería nombrar Las autoridades Del fútbol femenino De AUF Decía la presidenta La licenciada Valentina Prego La mesa ejecutiva Integrada por Francisco Lavín Mabel Leyes Danilo Manís La presencia De Mauricio Pérez Que bueno Trabajan Y mucho Por el fútbol femenino De AUF Ya tenemos 30 minutos Del primer tiempo Es tiempo De Médica Uruguaya Con el partido 0-1 Aquí en el Francine Gana Argentina Todavía falta mucho En esta historia Jaimes A la marca Va Farías Sigue Jaimes Se la termina Dejando atrás Para Hipólito Ahí está Dalila Con segundo Jaimes Creo que demuestra Porque fue campeona No hace mucho tiempo Hace poco tiempo Con Santos En Brasil Es una muy buena jugadora La número 7 De Argentina De mitad de cancha Para adelante Ha demostrado Buen trato del balón Buenos movimientos El gol fue un golazo ¿No? Otra falta De la misma protagonista La manda Jaimes Al área La pelota termina siendo De Oliveira Balón que viene Estaba a la mitad De la cancha Dalila Hipólito Jaimes Jaimes Y el pase al medio Está habilitada Se viene Potasa 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 Por el segundo Se va abriendo Se rearma Uruguay Potasa Y el toque atrás La para la Roque El pase al medio Terminaba sacando La defensa Y luego La pelota es controlada Por la arquera Oliveira Estuvo todo Potasa Belén Para meter el segundo gol La Argentina Que tiene muchas facilidades Cuando va en ataque Quedó mano a mano En principio adivinó Un poco la intención Sofía Oliveira Tuvo que abrirse La número 9 Después Se fue diluyendo la jugada Argentina demuestra Que es más equipo Gana Y está cerca del segundo Mucho más Que Uruguay Y del empate Se hicieron el saque De costado Jaimes Buen control De pelota Luego no la pasó De la mejor manera La salida De Graña Lorena Termina entregando La pelota Para que sea De María Paz Vila Adelantera De Nacional Graña De nuevo Quería pasarla Para Vila Buen corte De Dalila Dejando Potasa Para Quiñones Le habla mucho Longo A Paz Vila Y le remarca Que se ubique En el centro Del ataque Que no baje tanto Chouette El pase de Belén Buscando la presencia De Ferrari Que se adelantaba Mariana Larroquete Sigue Larroquete Un buen control Ahora de Montenegro Zoravilla Graña El pase de Graña Para que sea de Ferrari Ahí va Nani Terminaba Recuperando La pelota Potasa Para Argentina Y el pase ahora Para Jaime Que está habilitada Se viene Jaime Se frena Jaime tiene el segundo Enorme Pierina Enorme Montenegro Evitando el remate De la número 7 De Argentina Un buen enganche Y cuando se Preparó Para definir Y cuando le dio La pelota Aparece el cierre Justo De Pierina Montenegro Para impedir El segundo Tanto Va a llegar Florencia Bonsegundo Va a llegar La número 10 Esperan Varias En el área Y en el centro Pasado Saca la defensa Le queda Mariana Ahí va Larroquete El quite Termina siendo De María Paz Vila Va a ser lateral Cerquita El banderín del Corner Para Argentina Que gana Que gana 1 a 0 La va a poner dentro De la cancha La futbolista Hipólito Jaimes Florencia Quiñones Enganchando Bravo Quiñones Otra vez para Bravo Va a ser de Colman Que mal la pasó Colman Bravo con el centro Pasado Está llegando Hipólito No la pudo calzar Bien Es arco Para Uruguay Le quedan 10 minutos Al primer tiempo Más lo que adicione Claudio Unpierres Está haciendo terrible Negocio Uruguay Al perder solamente 1 a 0 Porque Argentina Ya merece Algún gol más Lamentablemente Uruguay No llega hace rato No puede Aguantar la pelota Cuando la tiene Y menos Generar Crecer En el campo de juego Oliveros El pase Arriesgado Para Borroso Otra vez para Oliveros Está viniendo Para la posición De Stabile Envíase a la mitad De la cancha Para Jaimes Bonsegundo Muy exigida Igual la pasa La traslada bien Potasa Para Bravo A ver si llega Colmano Afuera Es lateral Para Argentina Por derecha Es interesante El ritmo Que tiene el partido Mañana va En forma íntegra La fecha de eliminatorias 17-30 Venezuela Colombia Que va a ir en vivo Por Gol TV Uruguay 19-30 También en vivo Por Gol TV Uruguay Va Chile Paraguay Argentina Poncegundo Centro El segundo palo La pelota Que ya estaba afuera Dice La asistente De aquel costado Más caraña Es arco Para Uruguay Este fin de semana Preparé la valija Va a atacar Quedó golpeada Quedó golpeada El número 4 Adriana ¿No? En la jugada anterior Hay unas cuantas jugadoras En este plantel de Uruguay Campeonas con Peñarol De la apertura Como Sofía Olivera Dayana Farías Lorena Graña Belén Lluvet Micaela Fittipaldi En el último partido Peñarol ganó a Colón Por 3 a 1 Con goles De Suárez Dufau Y Edrit Viana Goleadora histórica Del fútbol femenino Con 50 goles Y se recupera La jugadora De Argentina Adriana Sachs El agradecimiento A Gabriel Oviedo Que en lo previo Nos tiró muchos datos estadísticos A Fernando Moreira Que también Bueno, nos aportaron Números de algunas jugadoras Hay infracción En la mitad de la cancha Es tiro libre Que corresponde A la selección De Argentina Gabriel López También Sí, señor Barroso Agustina Con el pase Aparecía la cabeza Para sacarla De Pierina Montenegro Entramos a jugar La recta final Del primer tiempo Aquí en el Francini Estamos en una producción De Tenfield La Roquete Soltando para Bravo Se viene Ruth Bravo Y el centro Graña con la cabeza Quien toma el rebote Va la Roquete Mariana Larco No, por suerte Se fue por arriba Del horizontal No cambia mucho El trámite del partido Mucho más adelantado En el campo de juego El equipo visitante Genera situaciones Uruguay no Aguanta Intenta recuperarla Le cuesta mucho Llegar Hace rato Que mira el partido La arquera de Argentina Oliveros Jouette Jugando para Coleman Otra vez para Jouette Que no llega A ese pase Ahí está Coleman La capitana de Uruguay Va a reponer Va a sacar Bravo Florencia Jaimes Sigue Jaimes Hasta ahí llegó Porque la marcó De buena manera Montenegro El pase en largo Para Yamila Badela A ver si llega Yamila Antes Barroso Bravo Amagó Y toca atrás Para Sacks Pase en largo Buscando la presencia De Florencia Jaimes Se cae a Jaimes Falta Y Amonestación para Montenegro Salió Bastante lejos A cortar Y no dudó Claudia En sacar Otra tarjeta Amarilla En el partido Ahí está El número 4 Tuvo que retroceder Correr de atrás Esa muy buena jugadora De lo mejor Que ha mostrado Argentina Que es Jaimes Y quedan las dos Agueras de Uruguay Con Amarilla Sí, sí Quedó complicada La última zona De Uruguay 42 con 40 Bonsegundo Jugada preparada Soltando para La Roquete Se tira abajo Bien Olivera Una buena presencia De la arquera uruguaya Un minuto más Impecable Nadia Vamos hasta los 46 Sacks Jugando para la presencia De Hipólito Pegaba en la mano De la defensora uruguaya De Farías Tiro libre Que tiene que hacer La selección argentina Estabile Jugando para Bonsegundo Y en el centro Pasado Coleman Con la cabeza Juget Traslada la pelota Belén Cruza la mitad De la cancha Juget con el pase Para Yamila Aguanta Badel Está llegando Paz Paz juega al medio Le queda Yamila nuevamente Estabile Y luego Sacks La saca para cualquier lado Zoravilla Arremete Uruguay El pase para Yamila Pide mano Sí señor Mano Y va a haber otra Tarjeta amarilla Para Stabile Para Eliana Bueno Una chance Para Uruguay Que hace rato No llega Ahí está la mano Y el tiro libre Para las chicas De Longo A ver si de pelota Está quieta Puede ser la posibilidad Me dejó la duda Si no era posición adelantada Primera amarilla Por el lado de Argentina 44 y medio Está Coleman Está Chouvet Para pegarle Habla algo también Nani Ferrari Atención con esto Va Uruguay Sería el momento justo Se está yendo La primera parte Y Uruguay va De balón detenido De pelota Aquí está Va a dar la orden Claudio Umpierrez Llega Coleman De zurda La barrera Coleman de nuevo Le rola la pelota Insiste Valeria Termina sacando atrás Para Zoravilla Zoravilla Y el contacto Con Ferrari Graña Soltando Para Yamila Se viene Vadel Pisa el área Vadel levanta la cabeza Suelta atrás Velasco como viene La tapan justo Insiste Uruguay Cala pelota Le queda Ferrari Se le va larga Ferrari Un entrevero bárbaro Vilas al costado Y termina sacando La defensa Se salva Argentina De manera desprolija Pero fue la Celeste Cuando hay otra falta Infracción sobre Zoravilla Bueno, casi el momento De más emoción En los hinchas Que han venido de Francini Alentando El equipo es este En el final Porque en el último minuto Presionó Uruguay Es verdad No prolijo Como decía Fabián Pero fue Una serie de rebotes Empujó Uruguay En el final Hay otra chance más Chouvet Y Ferrari Detrás de la guinda Está lejos Para pegarle Vendrá otra jugada Preparada De los laboratorios De Longo Llega Chouvet El pase al área La pelota Se pierde afuera Y cae el telón De la primera parte Señoras y señores Está ganando Argentina Frente a Uruguay 1 a 0 En este amistoso internacional En el Francini Argentina gana Y gana bien 1 a 0 Suena a poco Mereció algún gol más El equipo de visitante Uruguay comenzó bien Y terminó bien Pero lamentablemente No ha llegado tanto Como las rivales Florencia Bonsegundo Marcó el único gol Que tenemos en la tarde Del Parque Rodó Hacemos la pausa Y ya volvemos ¡Gracias!